¿Qué tal? Buenas noches Hoy es viernes De callejoneadas En Jerez Zacatecas Con la música De tambora Alrededor del jardín Vámonos pues ¡Vámonos! 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 bueno ahí sigue la música de tambor en las callejoneadas vamos a preguntarle a alguien de qué se trata esto bueno ahí está la gente disfrutando de la música y a quién se ve la callejoneada se casan ah bueno que se casan ahorita vamos a platicar que se casan es un catatorio y 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 es que miren de repente nos encontramos la fiesta que hay en el jardín de ellos y acá le estamos compartiendo esta bonita pasaje esta bonita pasarela de música y de bailarines de todo el tamborazo como debe ser mire vestidos así con sus pantalones de manta y los sombreritos de palma que no me falta de más música más música y 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